Señores, bienvenidos a un nuevo video de Random Access. Mi nombre es Juan Morel y están nuevamente en un análisis que estamos esperando desde hace rato. El nuevo Huawei que va a romper la gama media. Ya lo dijimos con varios dispositivos, pero este Huawei particularmente es uno de los que siempre es esperado. Todos los años la nueva edición del P Smart es el que cambia el eje de lo que va a ser la tendencia de la gama media. Y en este caso el P Smart 2021, porque siempre se presenta a un año más, un año adelantado, viene con todas las características y te lo vamos a contar. Suscríbete a este canal, dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los próximos videos y también mirá cada una de las propuestas que te dejamos aquí arriba en los distintos videos sugeridos. Y por supuesto también tenés para comentar y participar en cada uno. Podés sugerir equipos que analicemos, que busquemos características o algo particular, alguna review puntual. O por qué no sugerir gameplays de algunos juegos también para mobile. Que así te sacamos alguna duda, algún truco, lo que sea, vos pedís y nosotros lo cumplimos. Además, como siempre te digo, en todos los videos abajo tenés un link para que puedas hacer tu propia tienda online de manera gratuita, de la mano de Tienda Nube. Solamente clickeás en el link que es Partner de Random Access. Directamente armás tu tienda, la configurás en una tardecita, a lo largo de la noche, tomándote una gaseosa, una cerveza, lo que vos quieras. Armas tu tienda online y directamente tenés ya trabajo habilitado durante un mes gratis. Después elegís el plan que más quieras para posicionar tu tienda y vender mejor. Y por supuesto tenés un link de Paypal o de Mercado Pago aquí abajo para colaborar con la creación de contenido. Desde 0 dólares hasta un millón de dólares, lo que vos quieras podés donarnos. Así mejoramos la calidad de nuestros videos. Basta de anuncios parroquiales, vamos a arrancar con el análisis de este gigantesco gama media que es el Huawei P Smart. Un dispositivo que va a cumplir con un montón de características que son de primera línea, pero también va a demostrar cómo puede ser un gama media durante el año que viene. Así es, vamos a arrancar con algunas de las características principales de este Huawei P Smart, que viene con varias cosas interesantes en cuanto al diseño. Totalmente simple y minimalista. No hay nada que quede por fuera de lo que ya estamos evaluando en lo que es este diseño 2021. Y lo que es quizás la estética de las cámaras que vimos en los Samsung sobre todo y que después se copiaron muchas marcas, Xiaomi, Honor o otras compañías. Realmente empieza a tomar otro tipo de forma, otro tipo de estética. Una fila de cámaras en la parte tercera, lector de huella lateral, bueno ya lo vamos a ir analizando. Y después repetir algunas de las características habituales de un celular gama media, pero con algunas mejoras. Atención, teléfono que va a traer Android, sí, que va a ser Android 10 con MUI 10.1. Sorpresa porque habitualmente no están fabricando teléfonos con Android, pero recordemos, hay una legislación en donde hay pequeñas réplicas de modelos anteriores que se respetan algunas condiciones. El Senado de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, sí lo valoriza y le permite utilizar componentes americanos. Si se mantienen algunas estructuras, esos teléfonos, es más, si se replican a modelos anteriores y se cambian mínimas cosas, se puede utilizar en este caso el Android 10. Si no, va a utilizar siempre el sistema operativo de Huawei que ya está desarrollado y funcionando en algunos equipos. De hecho ya analizamos uno y te lo dejamos aquí arriba, que viene ya con el sistema operativo de Huawei. Por cierto, ese sí corre Fortnite, este tenemos nuestras dudas porque como tiene este tema de la compatibilidad y está Tencent detrás y China y Trump y todos los demás, es muy probable que tenga algunas complicaciones para ser compatible con el Fortnite. Así que no creemos que sea un dispositivo útil para esa cualidad. Así que vamos a ir de lleno con lo que es el análisis de las características. Pantalla de 6.7 pulgadas con Full HD Plus es el promedio de lo que estamos viendo hoy. Aquí no hay innovación, acá es repetir condiciones, es seguir con la misma línea. No vamos a ver absolutamente nada nuevo, pero sí sostiene y volvemos a lo que mencionamos recién, tratar de replicar algunas características de dispositivos que ya fueron habilitados para utilizar el permiso. Y decir, miren, acá estamos en Estados Unidos todavía con esta línea, con una pequeña actualización. ¿Cuál es? El Kirin 710A, un procesador bien de Huawei, bien optimizado, que promete un rendimiento alto, un rendimiento que realmente marque una velocidad distinta en lo que es los procesadores medios, de gama media, de familia gama media, con 4 GB de RAM, que parece poco, que es lo estándar del año 2020, no del siglo XX, sino que del año 2020. Sin embargo, a pesar de que es más de lo mismo, esta combinación parece potenciar aún más el rendimiento, sobre todo porque la pantalla no es exigente. Entonces vas a tener un teléfono relativamente veloz, voy a poner un punto más de luz. 128 GB de almacenamiento, aquí viene el plato interesante, 128 GB de almacenamiento con posibilidad de expandir a 512 GB más por medio de una tarjeta SD, bien por Huawei, que aquí mete un poquito el índice asiático de poder aumentar la capacidad por medio de SD, y bienvenido sea. Como dijimos, tenemos el sistema operativo Android 10, con el MUI 10, y esto le permite mantener todavía Google Play activo, que eso es obviamente lo que todos pretenden, tener las aplicaciones de Google nativas, cosa que el dispositivo Huawei sin sistema operativo Android, lo que hace es utilizar todo por navegador, que es un pasito más, no es lo más cómodo, pero aquí vas a tener YouTube, vas a tener todas las aplicaciones habituales, con lo cual, súper bienvenido, más allá del Gmail, más allá de Google Chrome, más allá de Google Assistant, estamos hablando de cosas básicas como es Google Maps o YouTube, que son aplicaciones habituales, que no tiene Huawei de manera nativa en el dispositivo sin Android. Conectividad 4G también, bien global, es un teléfono que va a cruzar la frontera, que va a llegar a varios mercados, latinoamericanos, todo lo que es Centroamérica, todo lo que es Europa, obviamente, bienvenido sea, porque esto le va a permitir alcanzar de alguna manera este tipo de mercados con la conectividad 4G, no lo limita, por más que tenga las capacidades del procesador, no es un problema en este caso. Lector de boya lateral es parte del diseño, es parte de lo que pensábamos que iba a ser positivo, me parece importante que en este caso el Huawei incluya el lector de manera física y que lo respete, y aparte es de los pocos gama media que trae el lector de huella en pantalla, perdón, en el sector lateral, generalmente lo están incluyendo en pantalla o en la parte tercera. Bueno, eso es un lujo de los gama alta y en este caso Huawei repite algo que creo que vimos en un Sony, si no me equivoco, en un Sony Xperia hace poquito. Bueno, acá les dejo lo último en Sony para que también discutamos y les pongo el OnePlus Nord aquí arriba. Dispositivo que está un poco, bastante más caro que este teléfono, pero que está en el estándar de Huawei. Me parece que es el principal rival del OnePlus Nord. Este teléfono puede cumplir muchas de esas características con un poquito menos de potencial, ojo, porque tiene bastante potencial el OnePlus Nord, pero me parece que está bien al alcance. Creo que el rival directo es ese, obviamente ni hablar que es superior al iPhone SE, pero ni hablar. Sin embargo, no es un dispositivo que está pensado para competir con el iPhone, sino para conquistar la gama media de alguna manera. Y como lo hace también, incluyendo un jack de 3.5 para que tengas auriculares económicos. Sí, no todo es Bluetooth, no todo es un AirPod. Aquí podés incluir un auricular económico, eso es que podés conseguir en el metro, eso es que podés conseguir en una tienda, que si se te perdió, que si lo enganchas igual y conecta, aunque se escuche mal, lo sé, no es lo mejor. Pero, es la opción, es la opción, podés acceder a un auricular para salir del paso, para ir a la facultad, si tenés que hacer un trámite, si tenés que tomarte el colectivo, el metro, podés usar este tipo de auricular y no sufrir de un ataque económico al corazón. Para seguir con este análisis, obviamente, te pido que te suscribas a nuestro canal aquí abajo, dale click a la campanita y, por supuesto, mirá todas las propuestas, porque tenemos más tutoriales, más reviews, más análisis, más gameplays, tenemos un montón de material y si nos pedís, como te dijimos al principio, lo hacemos. Obviamente, tenemos aquí bastante más claro cómo es el aspecto del Huawei P Smart 2021, no nos equivocamos, el 2020 se lanzó el año pasado y ahora con el 2021 contamos con la nueva versión, pero ahí podemos ver en la pantalla como el notch es simplemente una perforación en la pantalla y casi aprovecha todo el frente para tener pantalla completa, unos pequeños marcos en la parte inferior como para delimitar y también que en esto de las patentes no parezca una copia D, sino que todos tengan una mínima diferencia y ahí está el lector de huellas en la parte lateral, debajo de la botonera en este caso y si no me equivoco, porque no puedo ver el otro lado del teléfono, me parece que tiene también el botón de encendido dentro de la huella, ojo con eso que ya lo habíamos criticado en un Motorola, si no me equivoco. Batería de 5000 mAh, es muchísima batería para lo que es la pantalla, con carga rápida, bienvenido sea la carga rápida, siempre bienvenido y sobre todo cuando tenés mucha batería, porque quiere decir que te despreocupás de la vida útil del teléfono, de la autonomía del teléfono, del rendimiento del teléfono, sobre todo con este tipo de pantallas que es una pantalla LED, con lo cual no es tan extremadamente de mayor consumo. Cámaras, vamos a hablar de las cámaras fotográficas de este Huawei, que es siempre poderoso, el que marca una tendencia para lo que es gama media, es su fuerte, realmente es su fuerte. Cuatro cámaras en este caso, 48 para el lente principal, 8 para el lente secundario, 2 y 2, en este caso para el efecto bokeh, y para efecto panorámico, siempre Huawei implementa este tipo de lentes, pero aparte siempre le da un plus, una vuelta de tuerca a la definición, ha sido uno de los pioneros en agregar filtros por fuera de lo que era Instagram, es decir, siempre Huawei implementa alguna herramienta más, en este caso me parece que es una buena terminación, y sobre todo porque no exige a que tengas un super lente, y tenés 48 megapíxeles en un gama media, que es muchísimo, y sin contar que en la cámara frontal vas a tener 8 megapíxeles con buena apertura de luz, con lo cual me parece que es un teléfono de cumple sumamente bien, y hay que tener en cuenta otra cosa muy importante, que es el valor, a pesar de los conflictos con Donald Trump, a pesar de los conflictos en el mercado, a pesar del conflicto con Tencent o con Fortnite, etcétera, lo que sea, Huawei lanza un producto que va a estar en un precio de referencia, aclaramos esto porque siempre hay confusiones y comentarios, y que si yo lo conseguí un poquito más, y yo lo conseguí un poquito menos, y a mi país no llegó, bueno, de acuerdo a donde lo vean, y de acuerdo a cuando vean este video, y de acuerdo a las operadoras de sus países locales. El precio de referencia a este Huawei P Smart estará cerca de los 260 dólares, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, más o menos ese es el precio, 230 euros para lo que es la gente en España, en toda Europa, obviamente, un teléfono que cumple bastante bien con el tema de las expectativas de diseño, con lo que es el trabajo interno del teléfono, y que tiene todo lo que ustedes necesitan a un precio relativamente razonable. Lo que es el mercado está muy bien, y es un precio para un teléfono muy competitivo, que puede estar a la altura de los Noto G, que puede estar a la altura, no sé, del último Sony Xperia, que también estaba muy bien, cumple con muchas de las características, esperemos tenerlo pronto para una review, así que esto ha sido todo, señores, para lo que es el análisis del Huawei P Smart 2021, sí, el 2021 te lo contamos nosotros, te lo mostramos de primera mano, para que sepas cómo viene la mano, para que sepas si lo vas a tener en cuenta o no, próximamente para una próxima compra también, espero que se suscriban, que le den click a la campanita, que le den like al video, que comenten, que nos digan qué quieren ver en nuestro canal, nos vemos en un próximo video, adiós.